Y Colombia establecerá medidas de protección comercial sobre las importaciones de textiles de tres países asiáticos. Las medidas serán concertadas con los textileros nacionales que reclaman que más que importar confecciones, lo que se hace es importar mano de obra barata desde sus países. Las medidas tienen como objetivo a tres países. Que nos permita atacar de fondo la competencia desleal que está originándose en algunos países asiáticos, particularmente en Bangladesh, China y Tailandia en su orden. Lo que busca Colombia es poner a todos en la misma talla. Unas medidas que equiparen las cargas de los productos nacionales con la importación de productos del Asia, que son a bajo costo y que golpean mucho la economía, porque lo que importa no es realmente prendas, sino que están importando mano de obra asiática a través de los textiles. Y lo que queremos es que esa mano de obra se equipare a la mano de obra colombiana. Las características de las medidas serán concertadas entre el gobierno y los textileros colombianos.